Por primera vez en Chile, las nuevas generaciones que harán historia en el mundo de la equitación se reúnen para dar inicio al FEI. América's Jumping Championship Chile 2014. Todos los países de América estarán presentes. Cuatro categorías de competencia y un escenario a nivel mundial que abre sus puertas para el desarrollo de un evento único. Equipado bajo los más altos estándares internacionales y provisto de exclusivos espacios e instalaciones, el Club de Polo y Equitación San Cristóbal se convertirá en sede oficial de este esperado encuentro. Como ya es tradición, el espíritu de camaradería, los lazos de familia y la pasión por la equitación serán los principales protagonistas. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para recibir a los jinetes en un marco de intensa competencia y así transformar esta experiencia de alto rendimiento en un nuevo hito para el mundo de la equitación. Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y el país anfitrión, Chile. Todos están invitados a escribir una página nueva en la historia de este apasionante deporte. Te esperamos en el FEI, Américas, Jumping Championships, Chile 2014, del 7 al 12 de octubre.